y qué pasó bajaron no damos la salud a felipahuel bajar de chema la pastilla según él según tú para que te duermas son para un día después para que te duermas no te duele el aliceto olvídalo usar cubrebocas amigos por su protección por eso ni estoy grabando una recomendación para todos los que no usan cubrebocas hagan caso a lo que dijo nuestro gran presidente no robar no mentir y ser buena persona eso es la ayuda contra el coronavirus aunque hagan memes pero es verdad si eres buena persona diosito te cuida así que don't worry y que sean honestos aparte y que sean honestos ¿tienes más febrero? no la ve